Bueno, la semana pasada hubo un comunicado de parte del municipio donde se cambió los días de recolección, que fue el día miércoles, se pasó para el día jueves, porque los dos camiones recolectores tuvieron que ir a mantenimiento, sobre todo uno que es el que tiene los enganches para levantar los contenedores verdes. A qué sitio nos vimos obligados a modificar los días. Esta semana está en reparación aún el camión verde, que es el viejo camión del municipio, va a estar unos 15 días en reparación, entre 15 y 20 días, y estamos trabajando con uno solo de los camiones. Los días de recolección no se han modificado, esta semana han vuelto a la normalidad, son los lunes, miércoles y viernes. Lo que se han modificado son por ahí los horarios durante el día, pero son los días de recolección esos días puntuales, los de siempre. Puede pasar el camión por la mañana, por la noche o por la tarde, pero dentro de ese día. ¿Y estos días rigen para todos los sectores de la ciudad? Sí, para todos los sectores de la ciudad igual, lunes, miércoles y viernes. Otra de las consultas que nos realizaban con respecto a este tema es si es obligatorio que la basura esté colocada en algún canasto para ser recolectado, si la pueden dejar justamente sobre la vereda. La única condición para el tema de la basura es que esté embolsada, dentro de lo posible, que sea depositada en bolsas para una recolección más ágil de la misma y por una cuestión de higiene también para los recolectores. ¿Qué pasa con los residuos verdes? ¿Tienen los mismos días? Los residuos verdes, bueno, el municipio hoy está realizando recolección. Si bien los días de los secos o verdes, que le llamamos, son los martes y jueves, hoy por hoy el municipio está realizando de lunes a sábado, porque están trabajando también los días sábados, dentro de los días que se permite, porque muchas veces llueve un martes, llueve un jueves, no se puede, y bueno, se van alternando los días y muchas veces también lo hacen por la tarde. En este caso, para los residuos verdes es otro camión diferenciado y tenemos que tener en cuenta que es todos los elementos de podo y no así los residuos domiciliarios. Sí, son los camiones con las palas generalmente los que levantan estos residuos. También quiero recordar que está vigente la ordenanza de contenedores, donde cuando uno saca la vía pública más de un metro cúbico de residuos secos, debe contratar un contenedor, porque bueno, son muchísimas por ahí las actas que se elaboran y bueno, al vecino no le gusta que le cobren multa, pero tampoco oye lo que son sus responsabilidades, que es contratar un contenedor. ¿Qué pasa con los terrenos privados? Que también es otra de las consultas debido a las malezas que en verano, por supuesto, proliferan mucho más valiosamente. Bueno, hace desde el año pasado, que son lo que es terrenos baldíos sobre todos, hay una ordenanza donde le permite al municipio intimar al vecino para que limpie esos baldíos y en caso de no presentar o no limpiarlo, el municipio puede actuar, limpiarlo de oficio y después recargar la tasa municipal del propietario cobrándole lo que fue el gasto de mantenimiento. Aquellos vecinos que estén disconformes o que tengan justamente algunos de estos lindantes con mayor cantidad de pastizal, ¿puede hacer el reclamo entonces en el municipio? Sí, específicamente en el juzgado de falta. Se llega ahí, especifica si tiene el propietario, quién es el propietario del baldío, mejor la dirección y bueno, en el juzgado de falta se toman los datos, se hace el procedimiento administrativo citando al vecino y al proceder de los 15 días, si no, se actúa de oficio. Otro de los temas tiene que ver con playa de estacionamiento de camiones y bueno, y donde actualmente están estacionando el mantenimiento de la misma. Sí, la verdad que en ese sector se ven transitar camiones con chasis acoplado, muchos no tienen lugar donde ponerlos y los ponen en este sector acá de calle Sanguinetti y Bea Férrea. El municipio está trabajando para trasladar la playa de camiones, ya que nos parece por ahí, digamos, una contradicción tener los camiones dentro de la ciudad y encima en una zona céntrica. Estamos trabajando sobre Ruta 15 en un predio que el municipio tiene cedido y la idea es antes de junio que esté funcionando allí. Mientras tanto, para los reclamos existentes acerca de esta playa, ¿cuál sería la respuesta? Reparar los baches. También estamos trabajando con lo que es, digamos, la gente que mantiene las vías férreas, que es el NSA, donde ellos también colaboran con nosotros y nosotros con ellos para reparar toda esa zona, ya que es de maniobra del ferrocarril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!